En el video anterior subí un tutorial de cómo hacer covers con la IA Pero en este tutorial les enseñé a cómo hacer covers con la voz de los youtubers o gente famosa Así que en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer covers con la IA pero con nuestra propia voz El tutorial será muy corto así que presten mucha atención Y bueno gente, esta será la página en donde vamos a crear nuestra voz Y el enlace se los voy a dejar en la descripción de este video Y como ven, yo ya tengo entrenada mi propia voz y lo puedo usar en cualquier momento Y para entrenar la voz es muy sencillo, solo le tenemos que dar en nueva voz Y le agregan un nombre, en mi caso se llamará Mi Voz 1 Y acá agregamos un audio de nosotros hablando Y si se preguntan cómo puedo grabar ese audio Lo pueden hacer desde algún programa de edición de alguna página o incluso desde un celular Pero en esta ocasión les voy a enseñar a grabar desde una página web Porque se me hace un poco más sencillo y rápido Intenten que la voz se escuche muy limpia y que sea un poco largo Así para que tenga un mejor resultado Y bueno gente, esta sería la página para grabar el audio Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Y para empezar a grabar el audio, solo le tenemos que dar en el logo del micrófono Y ya se estará grabando Luego detienen la grabación y verifican que todo esté bien Y luego guardan el sonido y volvemos a la página de KidsEye Y una vez estando en la página, agregan el audio Y para tener un resultado mejor, les recomiendo agregar varios audios de su propia voz O un solo audio pero de 25 minutos de duración Y para que tenga una mejor calidad, lo podemos configurar En épocas le ponen en 250 Y en tipo de entrenamiento en CREEP Y ya lo pueden empezar a entrenar Y si les sale esto, no se preocupen, solo tienen que esperar unos segundos y ya va a cargar la página Y ya me cargó la página y esta sería la voz que acabamos de editar Y ahora esperamos a que llegue al 100% Esto tardará entre 15 a 20 minutos Pero si agregan más audios Esto va a tardar un poco más Pero no se preocupen que podemos cerrar la pestaña sin ningún problema Incluso podemos apagar la PC Y aún así, se seguirá subiendo Lo voy a cortar porque esto va a tardar un poco Y bueno gente, ya tenemos nuestra voz entrenada y listo para ser usado También lo pueden compartir, lo pueden editar y lo pueden borrar Y si lo quieren usar, le dan en usar voz Una vez que le den en usar voz, les va a llevar a esta página Y en esta página vamos a crear los covers con nuestra voz Y para empezar, vamos a agregar una canción Y les recomiendo mejor una canción que no tenga la pista de fondo Y en el video anterior, les enseñé como separar la voz de la canción Y ese tutorial se los voy a dejar en la descripción de este video Y bueno gente, ya agregué la canción Y en mi caso será la misma canción que usé en el tutorial anterior Y después ya lo pueden convertir Pero para que quede aún mejor, lo pueden ajustar En cambio de tono lo voy a poner en menos 10 Y en fuerza de conversión en 90 Obviamente ustedes van a ir ajustando hasta que quede lo más parecido a su voz Y le dan en convertir Y este es el resultado Como lo escucharon, quedó demasiado bien Y esto también lo pueden usar para otras cosas Obviamente con fines recreativos Y por último, descargan el cover ¡Suscríbete al canal!